Se da la partida de la primera del programa inmediatamente por segunda línea, Ladona busca la punta. En el segundo lugar se acomoda Victoriana, tercero en la baranda Princesa Rafa, en el cuarto lugar Olenka, luego pasando por fuera Holiday, de colera Sedonia. Así recorren los primeros 300 metros, Ladona marcha en la punta. Ladona lleva un cuerpo de ventaja en el segundo lugar Victoriana. En el tercer puesto en la baranda Princesa Rafa, cuarta Olenka, a continuación Sedonia y de colera dejaron a Holiday. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros, Ladona marcha en punta. Tres cuartos de cuerpo, segunda Victoriana, tercera Princesa Rafa, cuarta Olenka, luego Sedonia y Holiday. Recta final de la inicial del programa apareció Ladona en punta. Ladona, medio cuerpo en el segundo lugar Victoriana, tercera Princesa Rafa, cuarta asomando por el medio Lenka. En los últimos 250 Ladona por dentro, Victoriana por fuera, cabeza a cabeza. En los últimos 120, por fuera Victoriana, una cabeza, segunda Ladona. En los últimos 50, Victoriana, un cuerpo de ventaja. El segundo lugar para Ladona llegaron, tercera Holiday, luego Lenka, Sedonia, Princesa Rafa. Gana la inicial del programa, el número 7, Victoriana, con la monta del jinete, Víctor Salazar.